Para todo aquel que sea fanático de los musicales, el teatro, la ópera, el ballet, las orquestas, los espectáculos de primer nivel y hasta conciertos de rock, el Bass Performance Hall es el recinto ideal para disfrutarlos en Fort Worth, Texas. Una joya arquitectónica que celebra el 20 aniversario de su creación, diseñado por David Schwartz, del Architectural Service Inn, en 1998. Su estética está inspirada en las fastuosas casas de ópera y teatros europeos, con un auditorio al estilo herradura coronado en el que destaca una cópula, considerado uno de los 10 lugares del mundo con mejor acústica. Con una capacidad para albergar a 2.056 personas, el Bass Performance Hall ha sido hogar de las cuatro compañías artísticas más importantes de Fort Worth, la ópera de Fort Worth, el Teatro Ballet de Texas, la Orquesta Sinfónica de Fort Worth y la competencia de piano Van Klimbord. Con información e imágenes de Claudia Pacheco enviada, Notimex.